Alguien nos vio dejando a las tortugas boca arriba Los escucho respirar, susurrando a mi sonoro, mi nombre Sobre la entrada, de veces las huellas se marcan sin rumbo Es todo lo que necesito para seguir Es todo lo que necesito para seguir Los tambores en la vida confundan el temporal que nos hacía falta Miro para abajo y solo me concentro en tus tobillos tan inspirados Es todo lo que necesito para seguir de este aquí de ejercicio es lo que necesito para seguir de este aquí de este aquí de ejercicio es lo que necesito para seguir de este aquí 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 de este aquí